En cuanto al conflicto en Ucrania, las naciones de Europa Central y Oriental celebran sus 20 años de membresía en la OTAN. El jueves, varias naciones de Europa Central y Oriental comenzaron a conmemorar el vigésimo aniversario de la ampliación, más significativa de la Alianza Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que ocurrió cuando países que antes habían sido socialistas se convirtieron en miembros del bloque. Vilna, la capital de Lituania, estaba rodeada por el ruido de los aviones militares. Para conmemorar la ocasión, las autoridades se reunieron en la principal base aérea responsable del despliegue de aviones de combate españoles y portugueses en la zona del Báltico con el fin de llevar a cabo operaciones de vigilancia aérea de la OTAN. El nuevo terror terrible que Rusia está cometiendo en Europa es un factor que está provocando la expansión de la inestabilidad y los peligros por todo el mundo. Cerca de la pista donde llegaron los primeros aviones de la OTAN en 2004, el presidente Gitanas Nauseda expresó su tranquilidad. «En Lituania estamos tranquilos porque sabemos que nunca más estaremos solos», afirmó. «Siempre tendremos a nuestro lado una familia de la Alianza fuerte y solidaria. Y afrontaremos juntos cualquier desafío», se lee en el comunicado. El 29 de marzo de 2004, los países de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia se convirtieron en miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte , aumentando el número total de miembros a 26. Poco después de la caída de la Unión Soviética, los siete países iniciaron el proceso de negociación de su ingreso a la Unión Europea. Finalmente fueron invitados a participar en la cumbre de Praga, que tuvo lugar en noviembre de 2002. Muchos años antes se había concedido la admisión a otro grupo de países que habían sido satélites de la Unión Soviética, en particular Polonia y la República Checa. Durante el atentado terrorista en Moscú fueron capturadas nueve personas más. Nueve personas han sido detenidas por el Servicio de Seguridad Nacional de Tayikistán bajo sospecha de tener comunicación con los responsables del asalto que tuvo lugar la semana pasada en un local de música de Moscú, que se saldó con la muerte de 144 personas, según el estado ruso. Agencia de noticias Rianovosti Según la agencia, nueve residentes del distrito de Bagda fueron detenidos por tener contacto con los responsables del ataque, terrorista que tuvo lugar en el ayuntamiento de Krokus el 22 de marzo. La agencia citó información de una fuente anónima dentro de los servicios especiales de Tayikistán, que afirmó que las fuerzas de seguridad rusas también participaron en la operación para detener a los sospechosos. Según Rianovosti, los detenidos también están acusados de tener vínculos con el grupo conocido como Estado Islámico. El jueves, el Comité de Investigación de Rusia dijo que había detenido a otro sospechoso en relación con el asalto al ayuntamiento de Krokus. Se sospecha que el sospechoso participó en la financiación del ataque. No proporcionó más información sobre la identidad del sospechoso o las actividades que supuestamente se cometieron. Las autoridades rusas habían declarado anteriormente que se había detenido a 11 personas, cuatro de las cuales se creía que eran responsables de llevar a cabo el asalto. El domingo, estos cuatro individuos, identificados como ciudadanos tayikos, comparecieron ante un tribunal de Moscú acusados de terrorismo. Presentaban síntomas de haber sido brutalmente golpeados. Mientras se desarrollaba la audiencia, uno de ellos parecía apenas consciente. Ucrania insta a la India a reconsiderar el legado soviético de sus relaciones con Rusia. Tras afirmar que las estrechas conexiones de la India con Rusia se basan en una herencia soviética que está desapareciendo. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleva, ha pedido a la India que apoye a Kiev. Según un artículo publicado por el financial Times el viernes. El gobierno indio ha mantenido durante mucho tiempo fuertes vínculos económicos y militares con Moscú. Como resultado, la India se ha abstenido de criticar a Rusia por su invasión de Ucrania en febrero de 2022. En cambio, la India ha aumentado sus importaciones de petróleo ruso a un nivel sin precedentes. Kuleva, que comenzó su visita de dos días el jueves con la intención de promover la visión de Kiev sobre el camino hacia la paz en Ucrania y fortalecer las conexiones con la India, afirmó que su país tenía mucho que ganar al aumentar sus vínculos económicos y tecnológicos con su país. Mientras Ucrania trabaja para reactivar el comercio con la India, en particular de productos agrícolas como el aceite de girasol y otros productos básicos indios, afirmó, estamos interesados en importar algunos de los artículos de maquinaria pesada que la India está produciendo. Esto es una respuesta al hecho de que la India está produciendo maquinaria pesada. Extendió una oferta a las empresas indias para participar en la rehabilitación de posguerra. Dijo además que la cooperación entre India y Rusia se basa en gran medida en el legado de la Unión Soviética. Por otra parte, este no es el tipo de legado que se conservará durante generaciones, más bien, es un legado que va a desaparecer. Durante los primeros ataques, el objetivo fueron tres centrales térmicas. Según la mayor compañía eléctrica privada del país, se lanzaron ataques contra las tres instalaciones de energía térmica de TEC. En Telegram, se describió que decía, el equipo resultó gravemente dañado. Una vez finalizado el asalto, los ingenieros energéticos comenzaron inmediatamente el proceso de reparación de los daños. Yashno, un distribuidor de energía ucraniano, dijo la semana pasada que TEC ha perdido alrededor de la mitad de su capacidad como resultado de los ataques, hostiles con misiles y drones desde Rusia. Naftogaz, una empresa de petróleo y gas propiedad del gobierno ucraniano y operada por él, también dijo que sus instalaciones fueron atacadas el viernes por la mañana. En un comunicado, la compañía afirmó que los ataques rusos tuvieron como objetivo las instalaciones del grupo Naftogaz, pero no hubo daños graves. Sin embargo, la empresa no proporcionó ninguna otra información. Una vez más, la infraestructura energética en Ucrania es blanco de ataques. Dinaís Smial, el primer ministro de Ucrania, afirmó que la infraestructura energética en seis zonas diferentes del país había sido atacada. Para salvaguardar a la población y garantizar la seguridad de la infraestructura esencial, afirmó que Ucrania necesita sistemas de defensa aérea adicionales. Un total de 60 drones de asalto disparados desde Rusia fueron destruidos durante la noche por la fuerza aérea del ejército ucraniano, junto con 26 de 39 misiles, según el ejército ucraniano. El comandante afirmó que el adversario llevó a cabo un ataque masivo con misiles y aire contra el sector de combustible y energía de Ucrania. El ataque se llevó a cabo utilizando diversos misiles hidrouns de ataque. Según los medios ucranianos, se informó que se escucharon explosiones en la ciudad de Dnipro, así como en las áreas de Ivano-Frankivsky-Kwelnitsky. Esto ocurrió al mismo tiempo que se observaron misiles de crucero rusos en el espacio aéreo ucraniano. Ucrania afirma que los misiles hidrouns rusos han causado daños a la infraestructura eléctrica. En el ataque más reciente a la ya devastada infraestructura energética de Ucrania, las instalaciones térmicas e hidroeléctricas en las regiones central y occidental del país fueron atacadas por misiles hidrouns rusos, según Ucranergo, el operador del sistema eléctrico. Los rusos atacaron de nuevo instalaciones energéticas durante la noche en un ataque masivo y combinado, afirmó Ucranergo en la aplicación de mensajería Telegram. El ataque se llevó a cabo en múltiples instalaciones energéticas. Se produjeron daños en centrales térmicas e hidroeléctricas ubicadas en el centro y oeste del país. Según los funcionarios de la región, el ejército ruso supuestamente destruyó infraestructura en el área de Kamianske, que se encuentra cerca de la ciudad de Dnipro. Agregaron que al menos una persona resultó herida. Además, Germán Galushchenko, ministro de Energía de Ucrania, afirmó que las centrales eléctricas de los distritos de Dnipropetrovsk, Poltava y Cherkasi fueron atacadas. Se utilizaron drones y misiles para atacar instalaciones que generan electricidad, según un comunicado que Galushchenko hizo en Facebook. En Ucrania, Rusia lanza ataques contra tres reactores térmicos. El viernes, Rusia atacó tres reactores de energía térmica propiedad de TEC, la mayor compañía eléctrica privada de Ucrania, causando daños sustanciales a las instalaciones, según TEC. El aparato sufrió daños importantes. Inmediatamente después de finalizar el ataque, los ingenieros energéticos comenzaron inmediatamente el proceso de reparación del daño, como informó la empresa en el servicio de mensajería Telegram. El viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania envolvió continuó su viaje a Nueva Delhi, donde mantuvo conversaciones con Rusia, viejo amigo de la India, sobre el fortalecimiento del comercio y el conflicto. A pesar de que la India ha estado trabajando para fortalecer sus relaciones de seguridad con los Estados Unidos, se ha abstenido de expresando una crítica abierta a Rusia por su invasión de Ucrania. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Haisankar, declaró en las redes sociales que las conversaciones con su homólogo en Ucrania, Mitrokuleva, habían reiterado nuestro compromiso de fortalecer la relación general con Kiev. Por el momento, continuó diciendo, nuestro objetivo inmediato es hacer que el comercio vuelva a niveles anteriores. Los fiscales en Rusia han pedido que el Ministerio de Justicia tome en consideración la posibilidad de etiquetar a Aya Pugacheva, la reina del pop soviético. Música, como un agente extranjero. Si esto ocurriera, crearía una designación oficial de la celebridad más reconocida de Rusia como adversario del Kremlin. Además de ser conocido a través de muchas generaciones con éxitos como la canción Million Scarlet Roses, de 1982 y la película La mujer que canta, de 1978, Pugacheva ha expresado su desaprobación por el conflicto en Ucrania. Afirmó en 2022 que el conflicto estaba provocando la muerte de tropas por motivos falsos, que era una dificultad para la gente corriente y que estaba convirtiendo a Rusia en un paria. A principios de este mes, el individuo, de 74 años, afirmó que ninguna persona normal volvería a Rusia. En este momento ella está fuera de casa. Un activista llamado Vitaly Borodin, líder de un grupo anticorrupción y que aparece con frecuencia en la televisión estatal, ha presentado una solicitud formal para que se reconozca a Pugacheva como agente extranjero. Posteriormente, Borodin reveló una carta enviada desde la oficina del fiscal general, que demostraba que se había solicitado al ministro de Justicia que tomara esto en consideración. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que no había escuchado ningún pronunciamiento oficial al respecto. Pugacheva, que se cree que se encuentra en Chipre, no hizo ningún comentario de inmediato.